¡Esto es genial! ¡Sin videos antes de dormir! ¡No es justo! ¡Ja ja! ¡Mamá no me encontrará aquí! ¡Siempre es lo mismo! ¡Oh, mamá! ¡Dámela! ¡Pensé que funcionaría! ¿Qué hace ahora? ¡Se acabó! ¡Ya me cansé de esto, Alex! ¡Ah! ¿No podemos hablarlo? No, dámelas todas. ¿Y el resto? ¡Mamá! ¡Toma! ¡Dije todas! ¿En serio? ¡Ok! ¡Debería mudarme! ¡Mamá arruina todo! ¿Qué haces? ¡No olvidemos esta! ¿Pero cuántas tienes? ¡Amo la tecnología! ¡Ahora a dormir! ¡Es lo que ella cree! ¡Siempre estoy un paso al frente! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Pegaré esto aquí! ¡Oh, oh! ¡Mamá viene! ¿Disimula? ¡No sospecha! ¿Qué sucede aquí? ¡Oh! ¡Pero vean eso! ¡Lamento interrumpir! ¡Ja ja ja! ¡Adoro este canal! ¡Tiene ideas geniales! ¡Ah! ¡Va a hacer pipí! ¡Ya no aguanto! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Wii! ¡Qué divertido! ¡Me gusta salpicar! ¡Ups! ¡Se me escapó! ¡Wow! ¡Llegué al techo! ¡Piu! ¡Piu! ¡Ja ja! ¡Sin manos! Creo que bebí demasiado ¡Voy a regar las plantas! ¡Bebe, amiguita! ¡En el blanco! ¡Esto es genial! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Lavaré mis manos! ¡Nah! ¡Olvídenlo! ¡Alex! ¿Qué haces? ¡Lávate las manos! ¡Hecho! ¡Buen chico! ¡Ay, no! ¿Qué pasó aquí? ¡Dime que eso es agua! ¿Fuiste tú, Alex? Sí, tenía que ir al baño. ¡Ay, creo que es mi culpa! Tal vez pueda arreglarlo. ¡Hora de unas compras! ¡Lo que necesito! ¡Vaya, qué gran servicio! ¡Guau! ¿Qué es? ¡Tu propio retrete! ¡Oh, ya veo! ¡Aquí voy! ¡Oh, te daré un momento! ¡Guau! ¡Terminé, mami! ¡Buen chico! ¡Bien hecho! ¡Oh, hola! ¡Me siento tan vivo! ¡Ok, cariño! ¿Listo para nadar? ¡Toma tu gorro! ¡No, sin gorro! ¡No puedes obligarme! ¡Oh, los niños son un dolor de cabeza! ¡Mamá, mírame! ¡Mmm, tengo una idea! ¡Llenaré el gorro con agua! ¡Soy un dragón de agua! ¡Lo mejor del mundo! ¡Respiro agua! ¡Ah, no! ¡Toma tu gorra, cariño! ¡Ah, golpeó mi cabeza! ¡Estoy mojado ahora! ¡Tengo sed! ¡Quiero agua! ¡Tengo que abrir el grifo! ¡Ah, no alcanzo! ¡Está muy lejos! ¡Mamá! ¡Quiero agua! ¡Oh, Dios! ¡Mi bebé llama! ¡Mejor voy! ¿Qué pasa? ¡Mami, tengo sed! Tranquilo, te daré un vaso de agua. ¡Ahí tienes un vaso de agua para mi bebé! ¿Cómo se dice? ¡Gracias! Hmm, no sé si me gusta este libro. ¡Mami! ¡Oh, ahí va de nuevo! ¡Ah, mejor veré qué pasa! ¡Mamá, agua, por favor! Muy bien, un segundo. Bien, aquí tienes un vaso de agua. ¡Hurra! ¡Agua, agua, agua! ¡Mamá! ¡Oh, Dios! ¡Qué ruidoso! Nunca terminaré mi trabajo. ¿Qué pasa, cariño? ¡Más agua! Muy bien, un segundo. Vengo enseguida. ¡Mira lo que tengo para ti! ¡Guau! ¡Aquí tienes un dispensador de agua solo para ti. ¡De tu tamaño y lo puedes alcanzar! ¡Oh, un pingüino! Te enseñaré cómo usarlo. Pon el vaso aquí y presiona el botón. ¡Guau! ¡Mira las burbujas! ¡Aquí tienes! ¡Agua solo para ti! ¡Serviré más agua! ¡Correcto! ¡Bien por ti! ¡Burra! ¡Soy un vaquero! ¡Y monto toros! ¡Rodeo! ¡Woo! ¡Ah! ¡Tengo que ir al baño! ¡Me gusta este color de habitación! ¡Tengo que ir al baño! ¡Sin mamás en el baño! ¡Oh! ¡No sé qué está pasando! ¡Ah! ¡Papel higiénico! ¡Ah! ¡Oh! ¡Es un monstruo de papel! ¡Ah! ¡Me tiene a mí! ¡El monstruo de papel me atrapó, mamá! ¿Qué? ¿Qué haces envuelto en todo ese papel? ¡Me atrapó! ¡Ah! ¡Estoy muerto! ¡Bah! ¡Ya no quiero esto! Está bien, un momento. Muy bien. Te daré una lección de papel higiénico. Ven acá. Demasiado papel higiénico. ¡Oh! ¡Globos! Sí. Toma asiento y te enseñaré cómo usar papel higiénico. Bueno, ok. Toma papel higiénico. Pero no demasiado. Y dóblalo con cuidado. ¿Doblarlo? Ok. ¡Puedo doblar! ¡Correcto! Ahora, úsalo así. ¡Tarán! ¿Ves? Ningún monstruo de papel. Ahora intenta tú. ¿Ah? ¿Limpiar los globos? Bien. Aquí viene el papel. ¡Oh! ¡Los globos son un trasero! ¡Oh, Dios! Creces tan rápido. ¡Trasero de globo! ¡Trasero de globo! ¡Mamá! ¿Puedo comer un dulce? ¡Yay! ¡Llamo el chocolate! ¡Rico, rico, rico! Podría comer algunas uvas, pero hay chocolate. Una pieza no hace daño. Me daré un gusto. Solo otro más. Casi termino mi reporte. ¿Vací el tazón? ¡Oh, Dios! ¡No puedo creerlo! ¡Comí todos los chocolates! ¡No! ¡Oh, no! ¡No dejaré que eso pase! Estará tan molesto. ¡Mami! ¡Estoy en casa! ¡Demo a hacer algo y rápido! ¿Tal vez las uvas me ayuden? ¿Y si solo las envuelvo? No está de más intentarlo, creo. Voy a envolver todos. ¡Eso es! ¡La última! ¡Hola, cariño! ¡Te extrañé mucho! ¡Mami! ¡Hora de un bocadillo, ¿verdad? ¡Ok! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Oh! ¿Rotará algo? ¡Ah! ¡Esto no sabe igual! ¡Jugaré con mis dinosaurios! ¡Oh! ¡Estuvo cerca! ¡Vete, flamenco! ¡Dibujaré mi globo con este marcador! ¡Listo! ¡Una carita sonriente! ¡Oh, qué pequeño artista! ¡La cara de este globo es la mejor! ¡Ah! ¡No! ¡Debo inflarlo de nuevo! ¡Cara de globo! ¡No! ¡El ventilador mató a cara de globo! ¡Oh, Dios! ¡No llores, por favor! ¡Sé cómo puedo arreglar esto! ¡Quiero mi globo! ¡Ok! Tengo su globo reventado y otro globo. Pongo uno dentro del otro. Y agrego estrellas brillantes adentro. Luego, lleno el globo con agua. Pero no quiero llenarlo con demasiada. Y el último paso es usar una cinta. ¡Listo! El globo está atado para que no se escape el agua. ¡Cariño, mira! ¡Te hice un juguete nuevo! ¿Oh? ¿Un juguete nuevo? ¿Qué es? ¡Wow! ¡Apareció un globo cuando lo apreté! ¡También hay estrellas adentro! ¡Qué lindo! ¡Barrr! ¡El cangrejo te atrapará! ¡Hola, cariño! ¿Te diviertes? Te traje un bocadillo. ¡Sí! ¡Ositos de goma! ¡Gracias! ¡Comeré este primero! ¡Delicioso! ¡Mi favorito! ¡Es tan lindo! Ok, sigue jugando con tus juguetes. ¡Cuidado! ¡Viene el cangrejo! ¡El cangrejo es tonto! ¡Ahora es un pirata cangrejo espacial! ¡Piu, piu! ¡Disparo pistolas láser! ¡Oh, no! ¡Mis ositos de goma! ¡No! ¿Qué les pasó? ¡Ah! ¡Qué pegajoso! ¡Qué asco! ¡Mamá! ¡Oh, Dios! ¿Qué ocurre? ¿Qué sucedió? ¡Mis ositos están asquerosos! ¡Oh, ya veo! ¡Se derritieron bajo el sol! ¡Oh, pero esto me da una idea! ¡Ya vuelvo! Ok, comienzo con un plato, papel encerado y un cortador de galletas. Este molde de estrella es perfecto y la llenaré con ositos de goma. Ahora derrito las gomitas. ¡Aquí vamos! Pierden su forma y se extienden. Y para terminar, añado un palito. ¡No quiero jugar más! ¡Estoy triste! ¡Extraño mis ositos de goma! ¡Aquí tienes, cariño! ¡Wow! ¡Una paleta de estrella! ¡Deliciosa! ¡Sabe a mis ositos de goma! ¡Caballito! ¡Prueba esto! ¡Mmm! ¡Es mi favorito! ¡Wow! ¡Qué juego! ¡Dispara! ¡Anota! ¡Wow! ¡Algo apesta! ¡Mejor me refresco! ¡Eso quería! ¡Un baño de burbujas! ¡Sí! ¡Agua caliente! ¡Lista! ¡Ahora las burbujas! ¡Pondré mi código secreto! ¡Eso es! ¡Mmm! ¡Afrutado! ¡Vacío! ¡Probemos esto! ¡No! ¡Ok! ¡Qué tal este! ¡Debe haber algo aquí! ¡Suena como burbujas! ¡Ah! ¡Quiero un baño relajante con mi patito! ¡Qué haré! ¡Tontas botellas! ¡La vida no es justa! ¡Oh! ¡Mi pobre y apestoso hijo! ¿No hay burbujas para tu baño? ¡Ten! ¡No! ¡No seas tonta! ¡Espera! ¡Tengo una idea! Toma sal de baño Añade colorante y mézclalo Pon el polvo en el pop-it Presiona hacia abajo y llena cada fila Hecho eso, da vuelta y retira el polvo ¡Una bomba de baño casera! Tranquilo, mami salvó la hora del baño Mamá, eres la mejor Disfruta el baño, cariño Es increíble, tan colorido ¡Pruébalo! ¡Wow! ¡Mira cómo va! ¡Es tan bonito! ¡No puedo esperar a entrar! ¡Bola de cañón! ¡Disfruta y límpiate detrás de las orejas! ¡Amo las burbujas! ¡Y mi pop-it! ¡Es mi auto favorito! ¡Es amarillo! ¡Ay, no! ¿Estás bien? ¡Es mi barriga! ¡Descuida! ¡Debo hacer popó! ¡Eso no es bueno! ¡Deprisa! ¡Lo hicimos! ¡Ponte cómodo! ¡Ah, no! ¡No puedo! ¡Ah, claro! ¿Y ahora? ¡Ah, no! ¡Aún no! ¡Ya sé! ¡Esto podría ayudar! ¡No sé cómo usar el baño! ¡Lo tengo! ¡Vuelvo enseguida! ¡Apúrate! ¡Oh, tal vez pueda hacerlo! ¡Usaremos esto! ¡Ayudará a Jake! ¿Cómo se usa esto? ¡No así! ¡Espera! ¡Hago lo mejor que puedo! ¡Te ves tonto! ¡Estás siendo mala! ¡Calma! ¡Mi amigo te ayuda! ¡Guau! ¡Pero cómo! ¡Le doy comida primero! ¡Tiene mucha hambre! ¡Guau! ¡Come todo! ¡Luego va al baño! ¡Oh! ¡Así es como lo usa! ¡Se come la comida! ¡Y hace popó! ¡Es bastante asqueroso! ¡Pero es útil! ¡Sé cómo usar el baño! ¡Aquí voy! ¡Guau! ¡Yo mejor me voy de aquí! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Está funcionando! ¡Ay no! ¡Un choque! ¡Pip, pip! ¡Ay qué lindo! ¡Oigan! ¡Salgan del camino! ¡Dame eso! ¡Hora del desayuno! ¡Ok! ¡Tengo esto! ¡Debes comer, cariño! ¡No! ¡Quiero jugar! ¡Dije que no! ¡Cómelo todo! ¡Y me llevaré esto! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Uh! ¡Lo usaré! ¡Brrrm! ¡Soy un piloto de carreras! ¡Ja ja! ¡Soy el mejor conductor! ¿Está bueno, cariño? ¡Ay no! ¡Un rico desayuno! ¡Esto no servirá! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Gracias! ¡Esto va a ayudarme! ¡Debí pensarlo antes! ¡Ahora no va a derramar nada! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Lo quiero! ¡Espera, cariño! ¡Lo lleno con el desayuno de Jake! ¡Horra! ¡Aquí tienes! ¡Oh, míralo! ¡Gracias, mamá! ¡De nada! ¡Se acabó el desorden! ¡Me encanta esto! ¡Conducir me da hambre! ¡Debo ser rápido! ¡Brum! ¡Ja ja! ¡Mira esa pasta dental! ¡Ay, tanta! ¡Hola, Jake! ¡Buen chico! ¡Lava tus dientes! ¡Oh! ¡Wow! ¡Au! ¿De dónde vino eso? ¡Jake! ¿Qué haces? ¡Se acabó! ¡Jake! ¿Te acabaste la crema dental? ¡Hola, mamá! ¡Sí! ¡Limpio mis dientes! ¡Así no se hace, cariño! ¡Qué lío! ¡Cariño! ¡Deja la pasta dental! ¿Por qué? ¡Probaremos otra cosa! ¡Mira lo que tengo! ¿Qué es eso? Pones la pasta aquí... ...y se pega a la pared. ¡Así! ¡Oh, guau! ¡Mira esto! Pon el cepillo y sale la crema adecuada. Y entonces puedes cepillarte. ¡Es increíble! ¿Puedo probarlo? ¡Está funcionando, mami! ¡Lo hice! ¡Buen chico! ¡Sigue cepillando! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¿Qué es lo mejor que esto? Debería usar protector. No quiero quemarme. ¡No llego! ¡Oh, ya sé! ¡Oye! ¿Me ayudas? ¡Ah, claro, supongo! ¡Usa tu rodillo! ¡No, olvídalo! ¡De acuerdo, lo haré yo! ¡Estás loca, ¿sabes? ¡Vamos otra vez! Pondré la crema al rodillo. Ahora va a mi espalda. Se siente muy bien. Como un mini masaje. ¡Listo! Terminé. ¡Guau! ¡Fue una gran idea! ¡Hora de broncearme! ¡Vaya! ¡Qué aterrizaje tan accidentado! ¡Guau! ¿Ah? ¡Vuelve aquí! Con que así es la Tierra. Es como en las películas. Increíble. ¡Debería investigar! ¡Déjenme en paz! Aquí voy. Pero primero, a bailar. ¡Oh, sí! ¡Ayuda! Miren qué pasos. ¡Oh, esto es bonito! ¡Ah! ¡Atrás! ¡Soy inocente! Sí, sí, todos dicen eso. ¡Alto! ¡No estoy en forma! ¡Jamás! Al menos paremos para descansar. No suelo correr. ¡Atrápenme si pueden! ¡Estás en problemas! Los terrícolas son raros. ¿A dónde fue? ¡Por aquí! ¿Será un fantasma? ¿Qué fue eso? No me gusta esto. Algo no está bien. Es como si hubiera desaparecido. ¡Vamos! ¡Qué bien que no vieron arriba! ¡Ajá! ¡Una pista! Como pensaba. Esto cayó de un árbol. ¡Por aquí! ¡Guau! ¡Mi pierna! ¡Eso dolerá mañana! ¡Ajá! ¡Ajá! Calma, terrícola. Usa esto. Ah, está bien. Envuélvelo en tu pierna. Ya está ayudando. ¡Gracias! ¡Oh, oh! ¡Te atraparemos! ¡Wow! ¿Es un alienígena? Hola. Um, ¿y ahora? Ahora, bailamos. ¡Oh, siento el ritmo! Contagioso, ¿cierto? ¿Qué está pasando? ¡Sigue! ¡Me siento tan vivo! ¡Oh, sí! ¡Me encanta! ¡Sosténme! ¡Ehm! ¡Espera! ¡Mira! ¡Corre! ¡Síguelos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Adoro estar fuera. Lo sé. Es perfecto. Deberíamos venir más. Me siento uno con el campo. Um, ¿escuchaste algo? ¿Qué fue eso? ¡Mmm! ¡Carne fresca! ¡Alex! ¡Tengo miedo! ¡Rápido! ¡A la tienda! ¡Mmm! ¡Eso queríamos! ¡Odió salir! ¡Mira esto! ¡Qué bonito! ¿Quiénes? ¿Quiénes son? ¿A dónde fueron? ¡Ay, no! ¡No puedo mirar! ¿Qué es esto? ¡Huelen muy mal! ¡Pero saben bien! ¿Se comen mis tenis? ¡Hay algo aquí! ¡Ah! ¿Qué hacen? ¡Vengo! ¿Y si entran aquí? ¡Uh! ¡Delicioso! ¡Uh! ¡Dame eso! ¡No! ¡Aléjate! ¡Suéltalo! ¡Ah! ¡Es nuestro fin! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Suéltalo! ¡Mío! ¡Uh! ¡Hugo! ¡Bleh! ¡Pero se siente bien! ¡Guau! ¡Mira! ¡Olvídalo! ¿Y qué es eso? ¡Soy hermosa! ¡Yo lo quiero! ¡Es mío! ¿Qué es eso? ¡Lo tengo! Vacía pasta dental y corta la parte de abajo. Toma un globo. Córtale el cuello. Pasa el globo sobre el tubo. Justo así. Quita la tapa al tubo. Usa una jeringa para sacar el gel de su envase. Así será más fácil. Usa la jeringa para meter el gel en tu globo. ¡Tapa otra vez! ¡Mira lo que tengo! ¡Guau! ¡Son geniales! ¡Ha sido un gran día! ¡Larguémonos! Creo que se fueron. ¡Mira nuestras cosas! ¡Vamos a casa! ¡Buena idea! ¡Es increíble! ¡Es el día perfecto! ¿Qué hace? ¡Entra! ¡Está genial! ¡No! ¡Ok! ¡Espera! ¡Uh! ¡Ah! ¿Podemos nadar? ¡Vamos! ¡Será divertido! ¡Veremos a los peces! ¡No! ¡Olvídenlo! ¡Tengo una idea! ¡Hora de trabajar! ¡Parece un buen lugar! ¡Pagámoslo! ¡No es fácil! ¡Pero debemos seguir! ¡Vamos bien! ¡Creo que ya está! ¡Pon esta lámina de plástico! ¡Basta de juegos! ¡La apoyaré! ¡Así es! ¡Ábrela bien! Creo que está lista. ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Vamos! ¡Llenémoslo! ¡Mira esa agua! ¡Lo hicimos! ¡Nuestra propia piscina! ¡Uh-huh! ¡Ponte cómodo! ¡Oye! ¡Atrápala! ¡No! ¡Basta! ¿Qué hacen? ¡Niños, eh! ¡Qué día! ¡Hace mucho calor! ¡Debo refrescarme! ¡Con mi aire acondicionado! ¿Por qué no funciona? ¡Oh! ¡Qué frustrante! ¡Sudo como loca! ¡Qué asco! ¡Haré una llamada! ¡Hola! ¡Ayúdenme! ¡Hola! ¡Mi aire acondicionado! ¡Sí, claro! ¡Yo me encargo! ¡Espere! ¡Ah, cierto! ¡No compré herramientas! ¡Lo olvidé! ¿Algún problema? ¡No! ¡No! ¡Ya regreso! ¡Oiga! ¡Ajá! ¡Esto quería! ¡Este frasco! ¡Cursos para luego! ¡Y tomaré este paño! ¡Lo mojaré aquí! ¡Bien empapado! ¡Eso bastará! ¡Lo doblo! ¡Y enrollo! ¡Entra al frasco! ¡Agrego un par más! ¿Qué? ¡Quiero refrescarme! ¡No pierda más tiempo! ¡Señora! ¡Soy un profesional! ¡Voy a desmayarme! ¡Esto irá al congelador! ¡Y ahora a esperar! ¡Con eso basta! ¡Ahora lo saco! ¡A refrescarse! ¡Oiga! ¡Bueno! ¡Eso fue raro! ¡Ah! ¡Sigue aquí! ¡Pruebe con esto! ¡Qué tontería! ¡Va en su cabeza! ¡Uh! ¡Se siente bien! ¡Es tan refrescante! ¡No será gratis! ¡Pérmítame! ¡Con eso bastará! ¡Sí, como sea! ¡Solo hago mi trabajo! ¡Adiós! ¡Qué relajante! ¡Solo yo y mis pensamientos! ¡Wow! ¡Una sirena! ¡Hola! ¡Ahm! ¡Hola! ¡Oh! ¡Eres la chica de mis sueños! ¡Qué tierno! ¡Mua! ¡Mmm! ¡Está bien! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Yo me encargo! ¡Mala higiene dental! ¡Mala higiene dental! ¡Descuida! ¡Toma un labial! ¡Quita la tapa al tubo! ¡Toma un cepillo y corta el mango! ¡Pon pegamento dentro del labial! ¡Llena bien! ¡Y pega el cepillo! ¡Ya lo tengo! ¡Oye! ¡Usa esto! ¡Para aliento mentolado! ¡Y podremos besarnos! ¡Oigan! ¿A dónde fue? ¡Ah! ¡Lo arruiné! ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Voy a vomitar! Muy bien. La crema de chocolate está en la naranja. Mickey, ven acá. Tengo algo para ti. Ah, ¿de verdad? De acuerdo. Bueno, saca el dedo así y ahora cierra los ojos. De acuerdo. Aquí tienes. ¡Ya puedes abrir los ojos! ¡Ah! Grace, ¿qué me has hecho? Esta película es tan aterradora. ¡Oh, lo siento! Mickey, me asusté. Eso es todo. ¡Qué rayos, Grace! ¡Tiraste el smarte de uñas! ¡Oh! ¡Eso es! Necesito hacer algo al respecto. Espera un segundo. Creo que tengo una gran idea. Oh, sí, es hora de una broma épica. ¡Vamos, lucha contra ese monstruo! Bueno, claramente está lo suficientemente distraída. Tengo mi refresco y estoy lista para esta broma. Ahora simplemente verteré esta gelatina sin sabor. La tapa tiene que volver a su lugar para poder darle una buena sacudida. Tiene que estar muy bien mezclado. ¿Está bien? Esto debería ser suficiente. Bien, ahora para el siguiente paso tengo que verterla en popotes. Esto va a ser genial cuando esté hecho. Bien, los popotes están llenos. Los pondré en la nevera para que se endurezcan más rápido. Ahora la parte más difícil de todas a esperar. Bien, eso debería ser suficiente. Déjame echar un vistazo aquí. Oh, sí, definitivamente están listos. Solo tengo que sacarlos de los popotes. Perfecto. ¡Oh! Parecen gusanos largos y temblorosos. Los dejaré en el tazón de papas. Es muy temible. Ni siquiera puedo mirar esta vez. Ahí. Cambié los tazones y ella no vio. Espera un segundo. ¿Qué es esto? ¿Qué comí? Oh, estás comiendo gusanos, ¿eh? No importa si yo lo hago. Me encanta su textura masticable y gomosa. Deliciosos estos gusanos son simplemente los mejores. ¿No te encanta comer gusanos, Grace? Dios mío, Mickey, eres tan asquerosa. Me voy a enfermar. ¿Qué tal este vestido? Eh, no sé. No, esos tonos no son mi color. Oh, Dios mío. ¡Guau! No, yo tampoco quiero ese vestido. Oh, Dios mío, esa chaqueta es increíble. Me encanta la tela. Sí, es exactamente lo que estoy buscando. Oye, Mickey, déjala, es mía. De ninguna manera yo la vi primero. Pero déjala. Sí, gané. Ah, es la peor. Combina mis gafas de sol favoritas y todo. Piensa que es genial. Como sea. Oh, oye, ¿qué tenemos aquí? Shh. No se lo digas a nadie, pero te tomaré prestado para una broma. Está bien, el atuendo ha sido cambiado. Solo tengo que ajustar el sombrero y esperar. Me veo increíble con este atuendo. Ahora es mi oportunidad. Solo un pequeño toque. ¿Qué? ¿Qué rayos fue eso? Pensé que alguien me había tocado el hombro. Ese abrigo es un gran éxito. ¿Eh? Sé que sentí algo esta vez. ¿Qué? No hay nadie más aquí. Solo soy yo. Debo estar imaginando cosas o algo así. Está funcionando. Tengo que seguir. ¿Qué? Oh, no, 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 no. El maniquí está vivo. ¡Corre! Toma el abrigo. Tengo que salir de aquí. Sí, la broma fue un gran éxito. No puedo dejar este libro. Es tan bueno. Oh, Dios mío. Ahora, Grace, Grace. Necesito que te vayas. Vete. Vamos, necesito el espacio. Sal de aquí. De ninguna manera. Yo estaba aquí primero. Te vas tú. Mickey, estás siendo un egoísta ahora. Ya sé lo que haré. Por fin. Bien, ahora será mejor que me retoque el maquillaje antes de que llegue. Guau, se va a llevar un susto. ¿Está bien? Sí. Sí, mis labios están listos. ¿Planta? Shh. Necesito tomar prestado a tu esquina. Luzco bien. Mickey, estoy tan feliz de verte. Muchas gracias. Las amo. No vas a creer el día loco que tuve. ¿Qué rayos creí haber escuchado a alguien estornudar? ¿Tal vez podamos besarnos ahora? Por supuesto. Me encantaría besarte. ¡Sálvame, Mickey! ¿Qué, Grace? Eres la peor. Sácame de este lugar extraño. Asustaste a mi novio. Eres la peor. Es hora de trabajar en mi arte. Uf, qué día. Estoy exhausta. Es tan rara a veces. Me encanta el tono de este color azul. Definitivamente es uno de mis favoritos. Guau, qué rayos. Mira todo este polvo. Este lugar es un desastre. Vaya, tiene algo de suciedad en el hombro. Grace, detente. Estoy tratando de pintar. Sí, pero tienes una pequeña mancha aquí. Grace, lo digo en serio. Todo se ve mucho más bonito cuando se quita el polvo. Ahí, se ve aún mejor ahora. Allá vas. También tengo que subirme a este alféizar de la ventana. ¿Mickey? Ahora es mi oportunidad de limpiar su lienzo. ¡Mi pintura! ¿Qué sucedió? Grace. Solo estoy limpiando la alfombra. Oh, vas a pagar por eso y sé cómo. A ver, ¿estás aquí? No. Parece que la costa está despejada. Ahí está. Su balde de limpieza favorito. Sería una pena que le entrara un montón de pintura azul. Tendrá una gran sorpresa esperándola. Shh. Solo tengo que conseguir un buen escondite para poder ver el show. Limpiar es mucho trabajo. Aquí viene. Sin embargo, ya casi he terminado con estos pisos. ¿Qué? Oh, todo es azul. Sí, caíste. ¡Mickey! ¡Oh, te vas a arrepentir! A veces un día cualquiera puede convertirse en uno memorable. ¿Eso es lo que creo que es? Me pregunto quién lo dejó caer. Míralas. ¡Oh, las dejé caer! ¡Wow! Eso no suena bien. Ese tipo se rompió los pantalones. ¡Oh! Tengo que salir de aquí. Eso fue muy vergonzoso. Mira el tamaño de esta cosa. Pensaría que están arruinados, pero tengo otros planes. Solo una pequeña puntada aquí mismo. Eso es. ¡Oh! Esto no puede ser bueno. Odio las agujas. Puedo ponerme una curita. Este es un lugar tan difícil. ¿Debería doblarla? ¿Crees que se mantendrá apretado de esta forma? ¡Oh, rayos! Tanto para eso. O podría probar algo diferente. Para los lugares incómodos, usa una curita normal. Pero corta hendiduras a los lados. Entonces puedes cruzarlas en diagonal. Es como magia de curitas. ¡Muy genial! Ahora, ¿dónde estaba? Bien. ¿Quién quiere responder la segunda? ¡Ah! ¡No me elijas! ¿Y qué tal tú? ¿Yo? Supongo que puedo intentarlo. Oye, mira la braguita de David. Está totalmente abierta. Cuando quieras, David. ¡Qué es gracioso! Es gracioso, debo admitirlo. Ni el profesor puede aguantarse. ¿Por qué se están riendo todos? ¡Oh, mi bragueta! ¡Oh, debí olvidar cerrarla! Después de ir al baño. ¡Oh, rayos! ¡No puedo creer que esto me haya pasado! Está bien. Todo mejor, ¿ves? Pero, ¿qué pasa con esta cosa? No más braguetas abiertas para mí. Quita el aro del llavero. Luego, colócalo en la cremallera. Sigue girando hasta que esté seguro. Ahora, tira hacia arriba y engánzalo al botón. Prepárate, clase. Voy a volver. ¡Qué bueno que la clase finalmente terminó! ¡Los vemos luego, amigo! David. ¡Ups! No hay problema. Ah, ¿estás bien? Eso se ve muy mal. Lo siento mucho. Realmente duele. Tengo algo que puede ayudar. Confía en mí esta vez. ¿Es lo que creo que es? Sí, pero nunca lo has usado así. Solo debes desenrollar hasta que quede plano así. Luego, colócalo sobre la herida. Y usa una cuerda para mantenerlo en su lugar. ¡Wow! ¡Te debo una, Chloe! Seguro que esquive la bala. ¡Oh! ¡Oh, Ellie! Espera a ver lo que tengo. ¡Wow! ¡Me encantan, Matt! Espero que me queden bien. ¿Te gusta? Se ven muy bien. Vamos a probarlos. ¡Vamos! ¡Auch! Usar estas cosas es doloroso. ¿Matt? ¿Estás bien? Rayos realmente duelen. Eso se ve mal. ¡Oh, está sangrando! ¡Desearía poder ayudarte! ¡Estúpidos zapatos nuevos! Espera. Tengo una idea. Solo necesito una cosa aquí. ¡Tarán! Aquí tienes. ¿Qué? ¡Vamos! Es para tu pie. Supongo que lo intentaré. Solo ponlo en tu zapato de modo que amortigüe el talón. ¡Ah! Definitivamente esto es extraño. Pero supongo que servirá. De hecho, no duele tanto como antes. Bueno, gracias. De nada. ¡Vamos! Las primeras citas son incómodas. Especialmente cuando tu cita llega tarde. Ya ha pasado media hora. ¡Oye! Hola, David. Te ves preciosa. Este restaurante es muy lindo. Lo elegí yo mismo. ¡Auch! Creo que tengo una astilla. Y es realmente grande. ¡Oh, no! ¿Puedes quitarla? No sé. Lo siento mucho, David. Pero creo que puedo ayudar. Definitivamente este es un trabajo para mis pinzas. ¿Quieres probar? Pero primero, es mejor esterilizar. ¿Las vas a usar en mí? ¿Listo? Ven aquí. Hácelo. ¡Listo! ¿Ya se acabó? ¡Gracias! Siempre las llevo conmigo. ¿Podemos empezar esta cita de nuevo? Tengo un huevo y filo. Agujereo los dos extremos. ¡Genial! ¡Hora de soflar! ¡Sí! ¡Ya está vacío! ¡Hora de la broma! ¡Soy! ¡Oye! ¡Mira lo que hago! ¡Mira lo que hago! ¡Toma! ¿Quieres intentarlo? ¡Qué asco! ¡Debiste ver tu cara! ¡Amo las papas con ketchup! ¡Es cierto! ¡Es un gran bocadillo! ¡Listo! ¡Lavaré mi plato! ¡Muy bien! ¡A fregar! ¡Terminé! ¡Deliciosas! ¡Aquí está el mío! ¡Gracias por ser genial y lavarlo! ¡Oye! ¡Dije que lavaría el plato! ¡De acuerdo! ¡Pero qué! ¡Creo que lavaré todo hoy! ¡Tengo una buena idea! ¡Usaré este frasco de insectos! ¡Esto será genial! ¿Saben qué? ¡Usaré todos! ¡Están por doquier! ¡Y ahora a esperar! ¡Lo siento! ¡No terminaré! ¡Debo irme! ¡Debo esconderme para observar mi broma! ¡Cielos! ¡No quiero lavar todo esto! ¡Pues tendré que hacerlo! ¡Un insecto! ¡Un insecto! ¡Hay un insecto! ¡Bichos! ¡Bichos por todas partes! ¿Qué voy a hacer? ¡Oigan! ¡Un momento! ¡Este plástico! ¡Oye! ¡Te estoy viendo! ¡Muy graciosa! ¡Lo siento! ¡Debo irme! No, no le des el melocotón Es lo que él quiere ¡Oye! ¡Jake! ¡Despierta! ¿Ah? ¿Qué? ¿Alguien dijo mi nombre? ¿Me ayudas a limpiar? Solo debes regar esa planta Esa que parece un árbol Uy, no quiero hacer nada Oigan, alguien dejó un globo Sí, esto funcionará Debo colocar el globo aquí Y llenarlo A eso llamo un globo con agua Haré mi papel ¡Oye, Eli! Mira, estoy regando la planta ¡Buen trabajo! Oigan ¡Un minuto! ¡Ja! La estoy regando muy bien ¡Oh! ¡Eres un asqueroso, Jake! Mira Solo era un globo con agua Bueno Si tienes tiempo para bromas También para limpiar Está bien Valió la pena Tengo conos con crema Para las dos ¡Guau! ¡Wow! Lo comes muy rápido ¡Uh! ¿Me das un poco? ¡No! Ya te comiste el tuyo Este es mío ¡Uh! No va a encontrarme aquí ¡Hora de comer mi cono! Tengo algún mensaje Hola, señor cono Está distraída Es mi oportunidad ¿Ah? ¡Oye! ¡Es mío! ¡Te lo comiste todo! ¡Oh! Soy Lo lamentarás Se come mi cono Y ensucia mi cara ¡Uh! ¡Crema de afeitar! Tengo una idea Le enseñaré una buena lección ¡Perfecto! Es idéntica a la crema batida ¡Esto se pondrá bueno! Ahí está el objetivo ¡Comencemos! Voy a fingir que hago una llamada ¡Uh! ¡Tiene otro cono! ¡A un lado! ¡Funcionó! ¡Se lo creyó! ¡Sí! ¡Lo hizo! ¡Se lo comió! ¿Qué? ¡Esto sabe raro! ¡Te lo mereces! ¿Qué te gusta la crema de afeitar? ¡Qué asco! ¡Eres malo! ¡Ah! ¡Deja de llorar! ¡Te lo merecías! ¡Toma un dulce! ¡Uh! ¡Un dulce! ¡Sí, por favor! ¡Todo perdonado! ¡Echaré crema a mi chocolate caliente! ¡Una pincelada perfecta! ¡Wow! ¡Se ve delicioso! ¡Mmm! ¡Y algunos malvaviscos! ¡Oye! ¡Ni siquiera lo pienses! ¡Sí! ¡Se fue! ¡Es mi oportunidad! ¡Uh! ¡Huele tan chocolatoso! ¡Ah! ¡Es delicioso! ¡No puede ser! ¡Lo bebiste todo! ¡Uy! ¡Eres de lo peor! ¡Tendré que preparar otro! ¡A menos que! ¡Hora de una venganza! La lleno hasta el borde y le pongo un plato arriba. ¡Perfecto! Solo debo girar con cuidado. ¡Ya quiero ver su cara! La crema es lo que lo hace convincente. Y los malvaviscos. ¡Qué bonita! ¡Qué pena que no sea real! Y ahora chispas. ¿No se va a resistir? ¡Hora de mi venganza! ¡Oye! Te hice una taza. ¡Wow! ¡No lo creo! ¡Gracias! ¡Disfrútala! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Se lo creyó! ¡Ah! ¡Estoy llena de leche! ¡Pero qué! ¡Es mi señal de escape! No dormí muy bien. Soy un desastre. ¡Perfecto! ¡Mucho mejor! ¡Ahora los toques finales! ¡Soy! ¡Apresúrate! ¡Ah! ¡Mi maquillaje! ¡Se arruinó! ¡Oye! ¿Por qué tanto ruido? ¡Tendrás que esperar! ¡Ay! ¡Cómo arreglo esto! ¡Bien! ¡Funcionó! ¡Continuemos! ¡Mmm! ¿Qué hay con esto? ¡Uh! ¡Tengo una gran idea para una broma! ¡Pasó uno! ¡Pasó uno! ¡La cabeza de la ducha! ¡Pasó dos! ¡Meterle los brillos! ¡Pasó tres! ¡Dejar todo como estaba! ¡El baño es todo tuyo! ¡Esto será increíble! ¡Me hacía falta una ducha! ¡Nada mejor que esto para despertarse! ¡Oh! ¡Oigo la ducha! ¡Ahora faltan los gritos! ¿Qué? ¡Ah! ¡Estoy verde! ¡Estoy verde! Esta es mi canción, ¿verdad, pequeño? ¿Cuánto te falta, Brian? ¡No creo que pueda oírte, soy! ¿Qué tan fuerte está esa música, por cierto? ¡Deprisa! ¿En serio? Supongo que la hora del baño ha terminado. ¡Oye! ¡Me siento como un hombre nuevo! Un hombre desconsiderado, más bien. Pero sé cómo arreglarlo. A Brian le encantan sus baños, ¿eh? ¿Qué tal esto para un nuevo tratamiento de spa? No puedo esperar a que esto se lleve a cabo. ¿El baño es todo tuyo, amigo? ¡Como sea! No puedo perderme esto. Sí, de vuelta a la bondad jabonosa y burbujeante. Esto se siente muy espeso. Diría... demasiado espeso. ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Acabaré contigo, Zoe! ¡Ja, ja, ja! Ese es un baño que salió mal. ¡Ah, genial! Zoe está aquí. Y también sus tenis sucios. ¡Oye! ¡Oye! Solo reclamo lo que es mío. Pero me vendría bien un aperitivo. Ahora regreso. ¡Lindo! Gracias por compartir, amigo. Debe haber unos cuantos más aquí. ¿Siempre me acabo esto tan rápido? Lo único que le importa es él mismo. Sé lo que hará feliz a estos deditos felices. ¡Nueva bolsa! ¿Quién es? ¿Quieres jugar ese juego, Zoe? Bueno. No me dejas otra opción. Estos pañuelos se están cayéndose. ¿Qué de mo... ¿Se te cayeron las piernas? ¡Ah! ¡Esto es asqueroso! Esa broma fue una sorpresa, ¿eh? ¡Ah! Ja, ja. ¡Aún así te atraparé! ¡Oh, Dios! ¡Esta chica está poseída! ¡Ah! Tonto, Brian. Eso fue demasiado fácil. ¡Uh! Esto es increíble. Vamos muy rápido. ¡Tadá! Mira lo que puedo hacer. Plantas para todos. Porque las plantas son preciosas y te aman. Oye, ¿cómo va? ¿Quieres ver algo? ¡Así es! ¡Fuego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, me encanta el viento! ¡Es tan hermoso! Olvídate de todas esas otras cosas. Echa un vistazo a mi agua. Tengo ballenas aquí abajo. Ni siquiera estoy bromeando. Ya estamos todos. Un placer conocerte. No quiero ir al polo norte. El carbón es mi favorito. Hace mucho frío. No hay helado, ¿eh? ¿Oh, qué es eso? Oh, salió el sol. Lo que significa que es hora de que yo también me levante. Vamos, es hora de hacer la fotosíntesis. Gracias por la ayuda. No, no quiero eso. Es ruidoso y molesto. Aquí vamos. Mucho mejor. Oh, buenos días, mi amigo emplumado. Tú también te levantas con el sol. Cantas tan hermoso. Realmente lo aprecio. Bien, supongo que debería levantarme. Me pregunto qué me deparará el día. ¡Qué demonios! Dije que estoy durmiendo. Oh, ¿cómo se supone que uno puede dormir aquí? Bien, como sea, me estoy levantando. Ya me levanté. No, no, no. ¿Papel higiénico? No, gracias. Tengo algo mejor. No puedo creer que tuve que levantarme y ahora el tiempo se está perdiendo. Oh, eso fue un alivio. ¿Qué? ¿No hay papel higiénico? ¿El rollo está completamente vacío? Oh, no hay problema. Ah, ahora veamos. La higiene dental es importante. Un poco de tierra ayudará a que mis dientes se mantengan sanos y limpios. La, 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 la. Supongo que será mejor que me lave la cara o algo así. Oh, sí. De eso estaba hablando. Bien caliente. Tal y como me gusta. Ja, ¿lo tienes? Me vendría bien. Un buen vaso de jugo para el desayuno. Esta naranja será perfecta. Oh, mira todo ese jugo recién exprimido. Aquí vamos. Un vaso entero. Necesito un poco de café para empezar bien el día. Oh, esos parecen picantes. Voy a probarlos. Oh, sí. Ahora es lo que yo llamo un buen cereal. Un desayuno picante de campeones. Mmm, eso es realmente bueno. Ahora regarlo con un poco de cafeína. Escaldado. Tal y como me gusta. Ok, como me veo. El cabello está genial. El vestido se ve bien. Creo que estoy lista. No puedo olvidar mi bolso. Les diré que estoy en camino. Estupendo. Estupendo. Será muy divertido. Tranquilo. Debes ser cuidadoso. La coca está en su lugar. Ahora todo lo que necesito son los mentos. Déjalos caer y retroceden. Allí va. ¡Dios mío! ¿Qué está sucediendo? Mi vestido está arruinado. Oye, pensé que te vendría bien un refresco. ¿Tarde? Estoy empapada. No, no puedo salir así. Estuvo genial la piscina. Iré a darme una ducha ahora. ¡Hola! ¡Hola! Primero lavaré mi cabello. Solo un poco de champú. ¡La, la, 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 la! Tengo una gran idea. Parece que le faltó un poco. La ayudaré. Todavía tengo champú. Bien. Necesitaré enjuagarme de nuevo. Todavía se está lavando el pelo. ¿Por qué no desaparece? ¿Qué? ¿Por qué? Un poco más, ¿no, Dolera? Tengo que tener el cabello limpio. Hay más. Este champú está mal. Ahora voy a cerrar el agua. Nos vemos. ¿Qué pasó con el agua? No puedo ver. Ayuda. Necesito agua. Aquí tienes. Creo que ya estás lista. De nada. Ven aquí. Me voy de aquí. ¡Wow! ¡Ah! Te lo merecías. Muy gracioso, ¿verdad? Sí, lo fue. Necesito trabajar en mi bronceado. Solo me pondré un poco de crema. Parece tranquilo. Está bien. Frotaré la crema solar por todas partes. ¡Ajá! Justo donde la quiero. Este es un día tan relajante. Necesito esto. Sería una pena arruinarle el día. Vamos a hacer algo. Espera. Estoy segura de que escuché algo. Debo haberlo imaginado. ¡Ja! La tengo. Solo agregaré algo un poco más especial. Gusanos serpenteantes. ¡Qué asco! ¡Perfecto! Allí va. Ya no los necesito. Mejor me aseguro de que todo esté mezclado. Está listo. Estupendo. Está dormida. Ahora voy a volver a poner la crema. Nada que ver aquí. Solo una planta andante. ¡Aush! ¿Quién puso eso ahí? Eso duele. Si te quemas un poco, mejor ponte un poco más de crema. Hay algo ahí. ¿Qué es eso? ¡Es un cosano! ¡Te tengo! ¡Sorpresa! ¿Estás bien? Solo era una broma. ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Qué voy a hacer? Soy demasiado bonito para ir a la cárcel. ¡Oh! Mira. Otro gusano. ¡Ahhh! ¡Uf! Pensé que estabas. No importa. ¿Tienes miedo de un pequeño gusano? ¿Qué? ¿Yo? No, en absoluto. Este sándwich se ve tan bien. Me sentaré aquí y me lo comeré. ¡Mmm! ¡Mmm! Es hora de vengarse. Solo necesito colarme por aquí. Le ataré los cordones de los zapatos. Casi termino. Listo. Nunca se dará cuenta. ¡Ja, ja! Y ahora la parte final. Tomaré eso. ¡Ven y tómalo! ¡Dame eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te atraparé por eso! Pensé que querrías un poco de agua con tu sándwich. ¡Adiós! Solo espera. ¡Ahí está! Este libro es tan aburrido. ¡Oh! ¡Bella durmiente! ¡Ahora no te muevas! Un poco de cinta aquí. ¡No despiertes, por favor! Debe ser rápido. ¡Ay! ¿Usé demasiada cinta? ¡Nah! ¡Oh, mira! Un balde lleno de agua fría. ¡Despierta, despierta! ¡Levántate y brilla! ¡Oh! ¿Qué está sucediendo? ¡Mira lo que tengo! ¡No lo harías! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Podría! ¡Oye! ¡Está nevando! ¡Una última pizca! ¡Te ves tan bonita! ¡Necesito tomar una foto! ¡Sonríe! ¡Ahora voy a publicarlo! ¿En serio? ¡Este es un buen look! ¿Es eso? ¡Sí! ¡Está dormido! ¡Ahora puedo vengarme! ¡Y sé exactamente qué hacer! ¡Bú! ¿Eh? ¿Todavía dormido? ¡Espera un minuto! ¡Lo tengo! ¡Esta rama será útil! ¡Cosquillas, cosquillas! ¿Nada? ¡Vaya! ¡Nada lo despierta! ¡Intentemos algo más! ¡Está muy pesado! ¡Necesita empezar una dieta! ¡Vamos! ¡Necesito ir al gimnasio! ¡Puedo hacer esto! ¡No, no puedo! ¡Cuánto pesas! ¡Oye! ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¡Increíble! ¡Vengan aquí! ¿Entendido? ¡Entendido! ¡Uno, dos, tres! ¿Qué sucede? ¡Gracias, chicas! ¡Qué gran día de compras! ¡Oh, allí viene! ¡Mejor me pongo esto rápido! ¡Mira tu cara! ¡Soy yo! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Un día de descanso en la piscina! ¡Justo lo que necesito! ¡Oye! ¡Hola! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡No puedo creer que eso haya funcionado de nuevo! ¡Déjalo! ¡Eso no es divertido! ¡Al fin a salvo! ¡No puedo asustarme aquí! ¡Oh! ¡No puedes escapar! ¡Ese es suficiente! ¡Me voy a casa! ¡Qué día! ¡No puedo creer que la asusté tantas veces! ¡Necesito decírselo a todos! ¡Fue muy divertido! ¡Hola! ¿Adivina qué? ¡Sí! Así que me escondí detrás de la pared. ¡Hubieras visto su cara! ¡Oh! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Es hilarante! ¡Ah! ¡Otro día soleado! ¡Oh! ¡Huelo mal! Supongo que necesito cambiarme. ¡No me hagas daño! ¡Oh! ¡Es la máscara! ¡Me preguntaba dónde se había ido! ¡Oh! ¡Mami! ¡Sálvame! ¡Déjame en paz, por favor! No es tan gracioso ahora, ¿verdad? ¡Amo esta máscara! ¡La odio! ¡Oh! ¡Necesito una ducha! Mejor me lavaré las manos antes de cenar. ¿Jabón? ¿Agua caliente? ¡Estos dedos se están limpiando! ¡Oye! ¡Ay! ¡Esta cosa es tan resbaladiza! ¡No puedo agarrarla! ¡Oh, no! ¡Adam! ¡Cuidado con el jabón volado! ¡Ahhhh! ¡Wow! ¿Qué pasó? ¡Adam! ¡Ay, lo siento mucho! ¿Estás bien? ¡Ay! ¿Cómo me llamo? ¡Ay, no! ¡Asco! ¡Esta cosa sabe horrible! ¿Cómo te levanto? ¡Ah! ¡Me olvidé de estos guantes! De hecho, creo que ya sé cómo resolver este pequeño problema. Sobre una olla de agua hirviendo, derrite los cubos de jabón. Espera a que se derritan. Luego agrega un poco de colorante azul al tazón. Espera a que se derrita completamente con el color. Puedes mezclarlo un poco. Con cuidado, sácalo de la olla y vierte el contenido en un guante de goma. Pega una ventosa de plástico justo por encima y presiona con fuerza. Entonces, espera a que el jabón se endurezca. Quita el guante. Córtalo con cuidado con una cuchilla. Despega el material y revela al jabón endurecido. ¡Se ve bien! Oye, esta cosa parece una mano de verdad. Pega la mano en la pared encima de tu fregadero. Y cuando llegue el momento de hacer espuma, toma un poco de jabón de la mano, amiga. ¿Ves? ¡Sin jabones voladores! ¡Ay! ¿Eso es jabón? ¡Adam! ¡Está todo bien! Resolví lo del jabón resbaloso para siempre. ¿Qué es esa cosa? ¡Está bien, Adam! ¡Choca esos cinco! ¿En verdad se siente como jabón? Muy genial, ¿no? Encantado de conocerte, señor mano de jabón. ¿Mi cabeza ya se siente mejor? ¡Cállate! ¡No me quiero levantar todavía! ¡Un par de minutos más! ¡Vamos! Bueno, supongo que levantaré mi trasero. ¡Ay! Todavía estoy tan cansado. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué mi cabello está tan largo? Esto no es mío, amigo. Espera, tengo... Bueno, esos definitivamente no son míos. Seguro que dormí profundamente anoche. Será mejor que empiece el día. Buenos días, pequeño. ¿Mi cabello está bien? Espera un minuto. ¡Esta no es mi cara! ¡Debo estar perdiendo una pensadilla horrible! ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? ¡Devuélveme mi cuerpo! Oh, chico. ¡Amigo, despierta! Quizás estar inconsciente sea una buena idea. ¿Por qué raspa tanto mi barbilla? Uso esta cosa en mis piernas todo el tiempo. Alguien tendrá la piel suave. ¿Funcionará mi máquina de afeitar habitual para esto? ¿Por qué no usaré la de David? ¡Rosa es mejor! Nunca antes me había afeitado la cara. ¡Ah! ¡Eso realmente duele! ¿Ya está sangrando? Bueno, creo que me pondré estas lindas banditas. ¡Vaya! ¡Esas piernas necesitarían un afeitado! ¡Y yo soy el hombre indicado para el trabajo! ¡Se verán mucho mejor! ¡No sé cómo lleva David todo este bello! ¡Ah! ¿Qué le estás haciendo a mis piernas? ¡Deja la rasuradora, por favor! ¡Ay, vale! ¿Cómo se escribe fotosíntesis? Veamos. ¡Ah! ¡Este estúpido cabello! ¡Espera! ¡Para esto es el pelo largo! ¡Las cuerdas atraparon mi cabello! ¡No puedo rockear así! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto tiene un sabor raro! ¡Ah! ¡Ahora tengo papas en mi cabello! ¡Qué asco! ¡Rayos! ¡Solo tengo que sacarlo de aquí! ¡Ah! ¿Esto podría funcionar? ¡Es como atarse el cordón de un zapato! ¡Ah, sí! Bueno, eso seguro no duró mucho. ¡Eso es! ¡Esta cosa sigue cayendo! ¡Cortar, cortar! ¿Quién querría el pelo largo de todos modos? ¿Alguien ha pedido fliquillo? ¡Las cosas ya se sienten más ligeras! ¿Quién sabía que era tan bueno en esto? ¡Te ves sexy, amigo! ¡Oh, Dios! ¡En realidad, no! ¡Lo cortó mi pala! ¿Sabes lo difícil que es dejar crecer el cabello? ¡Estoy arruinada! Todo el mundo hace pis, ¿verdad? Pero no siempre de la misma forma. Parece que estás por el camino equivocado, amigo. Bueno, esta es una nueva experiencia. Pero quiero sentarme. Una de las mejores cosas de las fiestas es ponerse al día con todos tus amigos. ¡Esa manicura es para morirse, Lili! Digo que es hora de llevar esta fiesta a un nivel superior. ¡Aquí vamos! ¿Quieres bailar? ¡Te mostraré cómo es sacudirlo! Sí, Lili o David va a hacer sus movimientos característicos. ¡Ah, ya! Solo míralo. ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! Sus caderas tienen mente propia. Sus caderas tienen mente propia. ¿Qué está haciendo? Ni siquiera sabía que mi trasero podía hacer eso. Nada como dos amigos pasando el rato. ¡Oh, Dios mío! ¡De ninguna manera! ¿Ahora qué? ¡Jake quiere ir a cenar! ¿Sabes lo que pasa en la cena? ¡Me va a besar! ¡Solo así! ¡Tienes que ir como yo, por favor! Pero yo... ¡Bien, iré! ¡Ah! ¡Eres el mejor amigo de todos! ¡Rayos! ¡Oh, no! ¡De ninguna manera! ¡Sin maquillaje! ¿Con qué tipo de cosas estamos trabajando aquí? ¡Ah, rayos! ¿Cómo puedo usar estas cosas? ¡Nunca he usado maquillaje en mi vida! ¡Esto no puede ser difícil! ¡Póntelo como una loción! ¿Verdad? ¡Esto no está tan mal! ¡Será mejor que pase a los ojos! ¡Un toque de color debería estar bien! ¡Uf! ¡Eli no usa suficiente de estas cosas! ¡No estoy tratando de asustar a mi cita! ¡Pensará que soy una especie de payaso! ¡Ahora ve así! ¡Esto es mucho mejor, ¿verdad? ¡Quédate quieto solo un segundo más! ¡Te ves genial! ¡Pero qué hacemos con tu ropa! ¡No! ¡Ah! ¡El rojo no es tu mejor color! ¿Y? ¡No! ¡Es horrible! ¡Pero está bien! ¡Pero! ¿Por qué sostienes tu falda? ¿Eso está mejor? ¡No hagas nada que yo no haría! ¡Guau! ¡Estás preciosa! Espera un segundo Ahora estoy listo para comer ¿Una ensalada? ¿Me estás tomando el pelo? ¡Ey, mujer! ¡Quiero un sándwich! ¿Un sándwich? ¡Un sándwich! ¡Oh, definitivamente quiero un sándwich! ¿Eso es un palillo de dientes? Estoy tan contento de que finalmente estemos haciendo esto Tus manos se ventan ¿Qué estás haciendo? ¡Sí! ¡Vamos a empezar esta fiesta! Podría comerme un caballo ¡Tengo tanta hambre! Esta embostaza picante me encanta Es bastante buena ¡Ups! ¿Tú también tienes hambre? ¿Cuál es el problema de ese tipo? ¿Ahora qué está mirando? ¿A qué soy yo? ¿Un trozo de carne? ¡Ah, vamos! ¡Muere, robot! ¡Muere! Estoy tan segura de que voy a ganar Que puedo sentirlo Estoy tan cerca ahora Perdón, solo estoy quitando un poco de polvo ¿Tienes que hacer eso ahora? ¿Te importa? ¡Fallé el último disparo! ¡Cuatro horas de juego! ¡Todo para nada! ¡Eli, ¿estás bien? Era solo un juego ¡Eli, no! Adoro aspirar ¡Me relaja! ¡Papi! Hola, princesa ¿Qué pasa? ¿Ayuda con tu cabello? Ok Es complicado ¡Ups! No sé cómo funciona Pero sí una aspiradora Pondré la cinta aquí Una cola de caballo perfecta ¡Gracias, papá! ¡Adiós! ¡Bien hecho! ¡Vaya! ¡Quiero juguetes nuevos! ¡Estoy aburrida! Papá ayudará Hola, pequeña ¿Todo bien? No ¿Quieres divertirte? ¿Con cinta? Mira esto La pego al suelo Y otra aquí ¡Ya está! ¿Qué opinas? Es bonito ¿Pero qué es? Una pista de carreras ¡Y ganaré! No Mi auto es mejor ¿Lista? Será pan comido ¡Puedo hacerlo! ¡En marcha! ¡Vamos, vamos! ¡Sin trampas! Van parejos ¡Cuidado! ¡El tren! ¡No puedo ver! ¡Lo haremos! ¡Wow! ¿Viste eso? ¡Wow! ¡Fue increíble! ¡Otra vez! Adoro esto Tu equipaje, cielo ¡Buen viaje! Y para ti Se ve fácil Ya te extraño ¡Adiós! Hay mucho por limpiar Cocina limpia ¿Qué sigue? La tarea de Gina Ok Linda pintura Tengo potencial ¿Qué tal, Gina? ¡Wow! ¡Increíble! Toma Otra cosa menos Gracias, papá Seguro, cariño A dormir Pero no tengo sueño ¡Qué linda! Cierra tus ojos Eso es No puedo dormir Oh, ya sé ¿Y un cuento? ¡Sí, por favor! ¿Lista? Comencemos Había una hermosa princesa Llamada Gina Amaba los aguacates Los comía a diario ¡Wow! Un día Un monstruo Atacó al aguacate Tengo miedo, papá Oh, lo siento Es solo un cuento, ¿sí? ¿Y una canción? Oh, suena bien A dormir, pequeña Descansa bien Me agrada A rockear ¡Sí! ¡Genial, papá! ¡Wow! ¡Sí! Mira este solo Es la mejor canción Soy una estrella Rock and roll ¡Wow! ¡Sí! ¡Rock and roll! ¿Qué? ¡No! ¡A la cama! ¡Pero papá! Papá se dejó llevar Tienes que dormir Eso no funcionó Tu mamá sabría qué hacer Un momento ¡Lo tengo! Mi bella durmiente Mamá está aquí Soy un genio ¡Wow! Simplemente ¡Wow! ¡Y mira esto! ¡Shh! Hola ¿Quieres pasar el rato? ¿Nos habla a nosotras? ¡Vamos! Podemos entrar aquí ¡Rápido! Eso fue grosero ¡Shh! Solo estaba haciendo amigable ¿Qué están haciendo ahí? Llevan un rato ahí dentro Tal vez pueda escuchar algo ¡Me encanta esta parte! ¡Agárrate fuerte! ¡Acaban! ¿Acaban de irse por el retrete? ¿Mandy? ¿Micky? ¿A dónde fueron? ¿Ah? ¿Qué es eso? Nunca he visto eso antes ¿Qué tal si presiono esto? No es lo suficientemente bonita ¡No es justo! ¡Espera! ¡Wow! Tengo una idea Hora de un cambio de imagen Empezaré por quitarme los lentes Y limpiarme la cara ¡Wow! ¡Estas toallitas son buenas! Ahora vamos a engrosar mis cejas Esto hará que se vean más pobladas y naturales ¡Se ven bien! Ahora algo de sombra para los ojos Quiero ir por un color sutil Las pestañas postizas me darán algo más de definición en las pestañas Un poco más de maquillaje Necesito un poco de corrector en mis mejillas y mi nariz Y esta esponja de maquillaje me facilitará el difuminar Un último retoque con rubor No puedo olvidar mis labios De nuevo quiero un look ligero y natural Estos aretes añadirán algo de glamour Y me suelto el cabello Me veo bien, aunque lo diga yo misma Intentémoslo de nuevo Espero que esto funcione ¡Wow! ¡Entra! Eso pensé Espero que esto no me estropee ¡Qué gran fiesta! ¿Jennifer? ¡Wow! Tomemos una foto ¡Hola, Jen! ¡Hola, Joby y Gowey! Este es el señor unicornio ¡Tonterías! ¿Qué más hay? ¡Oye, tú! ¡Sí, tú! ¡Tu cabello luce triste y patético! ¡Oh, justo así! ¡Oh, qué vergonzoso! ¡Sí! ¡Sí que lo es! ¿Tienes un nuevo peinado atrevido? Necesitas este mini estilizador de cabello ¡Tan elegante! ¡Con tanto estilo! ¡Tan moderno! ¡Wow! Es como una marita mágica Pero para tu cabello Funciona en todo tipo de cabello Si tienes pelo Esto lo estilizará ¡Pruébalo por ti misma! ¡Oh, ok! ¡Mira esto! ¿Qué es, mami? ¡Esto es increíble! ¡Dile adiós a los días malos de cabello! ¡Oh, no es magnífico! ¡Y es tan fácil de usar! ¡Wow! ¿Dónde habrías estado toda mi vida? ¡Es tu propio estilista personal! ¡Consíguelo, mami! ¡Pero hay más! ¡Añade algo de brillo a tu cabello! ¡Qué diferencia! ¡Llame ahora! ¡No se lo pierda! ¡Wow! ¡Me siento como una modelo! ¿Qué está pasando? ¡Entra aquí! ¡No te muevas! Cuando los niños no se comen el brócoli Cuando un niño no se duerme Cuando su pañal es demasiado apestoso No necesitas un superhéroe Necesitas una superniñera Ningún trabajo es demasiado duro Ninguna tarea es demasiado pequeña Siempre estoy lista ¡Hagámoslo! ¡Uy! Está muy oscuro ¿Dónde estoy? ¿Qué fue ese ruido? ¿Quién está ahí? ¡Quiero a mi mami! Esto es tan triste Me encanta una buena comedia romántica Algo está mal ¡Hora de entrar en acción! ¡Oh! ¡Una moneda brillante! ¿Eh? ¿Qué fue eso? Este es mi día de suerte ¿Quién eres tú? ¿Puedo tener una papa frita? Esto no funcionará ¡Muévete! ¡Chico! ¡Sal de aquí! Mi puntería estaba algo perdida ¿Qué? ¡Genial! ¡Te tengo! ¿Qué acaba de pasar? ¡Oh! ¡Guau! Esto es increíble Un 10 en mate Mamá estará muy orgullosa Creo que me merezco un pequeño regalo Me lo he ganado ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Entrega el papel! Lo hice bien ¿No es así? Mmm Ya veremos Tu calificación, Matthew No, no puede ser ¿Un 5? Pfff Sí, claro Cambiaré esto Mmm Un 10 parece razonable ¡Guau! Soy tan inteligente ¿Quién necesita estudiar? Estás mintiendo Bien, me has atrapado Debería obtener un 10 por el esfuerzo El crimen no paga Debes estudiar Esto es muy aburrido Tu calificación, Matthew ¿Otro 5? Pero leí ese estúpido libro Oh, bueno, lo arreglaré No, Matthew Eso está mal Debe arruinar todo ¡Wiii! Soy increíble con la patineta Hay mucho desorden Ups Perdón, señor dinosaurio No me extraña que se haya extinguido Oh, un auto Mi favorito ¡Nioñón! ¡No! ¡Oh! Esto es muy relajante Ese carro deportivo es comida rápida ¡Ah, vamos por él! ¡Oh! Mira eso Es tan brillante Debo tenerlo Casi ¡Casi! ¡Oh! Lo quiero ¡Oh! Eso podría funcionar Ahora podré alcanzarlo Ese coche será mío ¡Ugh! No puedo alcanzarlo Necesito ser más alto Estos libros son finalmente útiles Eso debería servir Estoy tan cerca Puedo tocarlo Puedo tocarlo Solo algo más ¡Lo tengo! ¡Oh! Es increíble ¡Oh! Esto es malo Muchas telarañas ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! Eso estuvo cerca No puedo esperar A jugar con ese Blum, blum, blum ¡Oh! ¡No! ¡Oh, no! Debo ser rápida Lo arreglaré más tarde ¡Te tengo! ¡Me has salvado! ¡Mi auto! ¡Qué asco! ¡Uf! ¡Asqueroso! Está tan desordenado ¿Cómo se puso así? Supongo que será mejor que limpie esto Tengo mis superpoderes Quitemos este desorden El fregadero es el siguiente Ahí Está reluciente ¡Uf! Esto es un trabajo duro Guardemos estos platos Y ya está hecho Hora de desayunar Un delicioso tazón de cereales Sube Ahora vuelvo ¿Cómo puede un niño hacer tanto desastre? Es una locura Oh, bueno Debo ir a trabajar Esto debe ir a la basura Ahora por la ropa ¡Ah! Y relájate Es mi momento Estoy muy enojado ¿Por qué siempre pasa esto? Quiero ir a esta fiesta Pero no puedo ir con este aspecto ¡Es tan injusto! ¿Qué pasa, Matthew? Hay una fiesta ¡Mira! Necesito hacer algo ¡Lo tengo! ¡Ya sé qué hacer! Hora de un cambio de imagen ¿Un cambio de imagen? ¡No te muevas! ¡Deshagámonos de estos! Estos se ven bien ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Me encanta! ¡Ay! Eres tan dulce Y tú te ves tan guapo ¡Qué onda! ¡Ahem! ¡Hola, señora! ¡Mira a Matthew! ¡Wow! ¡Hola! ¡Bailemos! ¡Grandes pasos, Matthew! ¡Debes mantenerte en forma ¡Mantenerte en forma! ¡Sentir las ganancias! ¡Soy una máquina! ¡Oh, sí! Esto se siente bien ¡Qué sesión! ¡Ey! ¡Uh! ¡Eres tan fuerte! Yo también soy fuerte No tan rápido Prueba esto primero ¡Claro! ¿Cómo me veo? ¡Perfecto! ¡Yu-hu! ¡Vamos! ¡Usaré el aro primero! ¡Mira esto! ¡Oh, ok! ¡Una vez más! Todo está en las caderas ¡Wow! ¿Qué pasa con las suyas? ¡Increíble! ¡Es demasiado fácil! ¡Hola! ¡Sí! ¡Me gustaría un reto, por favor! ¡Ni hablar! ¿Qué tal esto? Aquí hay algo diferente Quiero probar algo ¡Oh! ¡Es muy pesado! ¿Puedes ayudarme? ¡Mírame! ¡Lo estoy haciendo! ¡Siente la quemadura! ¡Tengo músculos! ¡Oh! ¡Esto parece divertido! ¡Oh! ¡Tan pesado! ¡No puedo sostenerlo! ¡No puedo! ¡Ten cuidado! ¡Eso estuvo cerca de mis dedos del pie! ¡Quizá deberías dejarme esto a mí! ¡Debes llegar a estos pesos! ¡Lleva tiempo y práctica! ¡Wow! ¡Oh! ¡Juguemos! ¡Aquí viene! ¡Gran lanzamiento! ¡Atrápala! ¡Oh! ¡Ok! ¡Intenta atrapar esta! ¿Se supone que eso debe doler? ¡Ok! ¡Así que quieres jugar a ese juego! ¡Fue un accidente! ¡De verdad! ¡Prepárate! ¡Papárate! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡Eso no estuvo bien! ¡Prefiero jugar al ping-pong! ¡Bien! ¡Hagamos lo interesante! ¡Más rápido! ¡En el otro lado! ¡Gané! ¿Lista para el show? ¡Hola, Mickey! ¡Hola, Dolly! ¡Oh, no! ¡Un dinosaurio! ¡Wow! ¡Qué intenso! ¡Mami! ¡Me tiré uno! ¡Puedo olerlo desde aquí! ¡Oh! ¡Está fuerte! ¡Ups! ¡Hay que enseñarte a ir al baño! ¡Eso! ¡Hacen las niñas grandes! ¡Mira! ¡Wow! ¡Qué presión! ¡Haces popó en el orinal! ¡Así de simple! ¡Intentémoslo! ¿Ahora? ¡Bueno! ¡Hagámoslo! ¡Yujú! ¡Mira mi sombrero! ¡Debí imaginarlo! ¡No! ¡Debes sentarte en él! ¡Mickey! ¡Basta! ¡Corre! ¡Es raro! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡El popó va ahí! ¡No te lo comas! ¡Eres mala! ¡No! ¡No llores! ¡Esto es tonto! ¡Me gustan mis pañales! ¡Aguarda! ¡Dámelo! ¡Si pongo esto en tu orinal! ¡Aún puedes hacer popó en el pañal! ¡Oh! ¡Parece un buen trato! ¡Adelante! ¡Está funcionando! ¡Ah! ¡No veas! ¡Wow! ¡Lo logré! ¡Esa es mi niña! ¡Bien hecho! ¡Oh! ¡Eso mucho! ¡Va a la basura! ¡Oh! ¡Rápido! ¡Lo hice, mami! ¡Claro que sí! ¡Oh, Mickey! ¡Debo hacer de nuevo! ¡No hay problema! ¡Qué vergüenza! ¡No lo superaré! ¡Estoy aburrida! ¿Viste esa comida? ¡Aquí vienen, niñas! ¡Ahora pórtense bien! ¿Y ahora qué? ¿Se dan cuenta de que estamos aquí, no? ¡Oye, lo quiero! ¡Dame! ¡Oh, qué bonito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mami! ¡Bien! ¡Tómalo! ¡Ah! ¡Es tu culpa! ¡Mami! ¡Eli es mala! ¡No! ¡Micky es mala! ¡Ahora! ¿Dónde están sus chupetes? ¡Ajá! ¡Debo limpiarlos! ¿Qué haría sin ellos? ¡Aquí tienen, niñas! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Y uno para ti, Mickey! ¡Oh! ¡Los atrapé! ¡Esto seguirá pasando! ¡A menos que! ¡Tengo una idea! ¿Ah? ¿Qué es? ¡Sé cómo evitar que los chupetes se caigan! ¡Ato la cinta del globo al chupón! ¡Guau! ¡Qué lista! ¡Me aseguro de que el nudo esté bien apretado! ¡Oh! ¡Guau! ¡Así está mejor! ¡Eso es una fiesta genial! ¡Toma eso! ¡Yujú! ¡Amo los globos! ¡Feliz cumpleaños, niñas! ¡Mira ese pastel! ¡Increíble! ¡Y ahí van los chupones! ¡Pero está bien! ¡Se fueron flotando! ¡Comamos pastel! ¡Espero que les guste! ¡Soy tan afortunada! ¡Oh! ¡Mi chupón! ¡Sabe delicioso! ¡Vamos! ¡Hagámoslo! ¡Es ahora o nunca! ¡Dame un condrón! ¡Muévete, mamá! ¡Muy bien! ¡Habla más alto! ¡Hay mucho ruido! ¡Mamá, estoy viendo el juego! ¡Oh! ¡Es tan molesta! ¿Qué haces? ¡Estoy ocupada! ¡Haraste, niñera! ¡Aquí están las botellas! ¿Es broma? ¡Voy en camino! ¡Mamá, vuelve! ¡Gracias, mamá! ¡Hola! ¡Creo que solo somos nosotros! ¡Eres tan linda! ¡Y tú también lo eres! ¡Sí, lo sé! ¿Qué te pasa? ¡No es divertido! ¿Qué hago? ¡La, la, la! ¡Déjenme llorar, por favor! ¡En serio, ya basta! ¡Ay, no! ¡Buena atrapada! ¡Ay, no es buena idea! ¡No es tan malo! ¿Qué tal leche? ¡Oh, deliciosa! ¡Dame! ¿Qué es más difícil de lo que pensé? ¿Un poco más cerca? ¡Aquí! ¡Lo intenté! ¡Alto! ¡Es lo que buscaba! ¡Aguanten! ¡Debí pensarlo antes! ¡Vamos, se ve bien! ¡Ok, tengo mi casco! ¡Y la leche! ¡Hagámoslo! ¡Qué bien! ¡Beban! ¡Es muy fácil! ¡Espero que se duerman pronto! ¡Quiero descansar! ¡Hora de un dulce sueño! ¡Oh, ternuritas! ¡Hiciste un gran trabajo! ¡Y puedes repetirlo! ¡Oh, eres adorable! ¡Gracias! ¡Aguarda! ¡Le hablas al bebé! ¡Cuchi, cuchi, cu! ¡Aguarda! ¡Tengo un mensaje! ¡Oh, Dios! ¿Una oferta? ¡Gracias! ¡Debo irme! ¡Aquí tienes! ¡Pero! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Mami va a reventar la tarjeta de crédito! ¡Diviértanse! ¡Parece que somos tú y yo, niño! ¡Genial! ¡Ay, tienes mis ojos! ¡Eres gracioso! ¡La, la, la! ¡Clásico! ¡Oh, no! ¡Rar! ¡Oh! ¡Bua! ¡Oh, tal vez me dejé llevar! ¿Qué tal algo de leche? Podría ayudar. ¡No! ¡No la quiero! ¡Genial! ¿Qué hago ahora? ¡Aguarda! ¡Tengo una idea! ¡Tomaré estas tijeras! ¡Haré un corte en la parte superior! ¡Luego pongo la botella a través de él! ¡Intentemos de nuevo! ¡Qué buena leche! ¡Qué día! ¡Oh! ¡Es la cosita más dulce! ¡Vas a despertarlo! ¡Toma! ¡Gasta más dinero! ¡Eres el mejor marido! ¡Lo dejo allí! ¡Ay! ¿Puedes creerlo? Los pulpos tienen muchos brazos. ¡No quiero abrazos! ¡No! ¡No quiero levantarme! Pero debo hacerlo. Ojalá pudiera dormir más. ¿Salvar el mundo? ¿En serio? ¿Justo ahora? ¡Ah! Son las consecuencias de volverme un héroe. Disfraz puesto. Estoy listo. ¿Dónde voy primero? ¡Ay no! ¡El baño! ¡Ahí debo ir! Olvido ir antes de ponerme el disfraz. Debo alinearme y... ¡Ah! Así está mejor. ¡Ah! ¡Uh! ¡Vaya! ¡La, la, la, la! Sí, fingiré que no vi esto. ¡Ah! 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 ¡Mucho mejor! ¡Y ahora a salvar el mundo! ¡Oye, te ves bien, amigo! Ok, que empiece el día. Me siento genial y me veo genial. ¡Oh! ¡Ya! Espera, ¿y eso? ¿Papel higiénico? Adiós, papel. ¡Me voy! Soy invencible en este juego. Oye, debo usar el baño. Salgo en un minuto. O cuando supera este nivel. No importa. Piensa en cosas secas. Desiertos. ¿Te falta mucho? ¿Puedes apurarte, por favor? ¡Se acabó! Sabía que estabas con tu tonto teléfono. ¿Qué haces aquí? ¡No mires! ¡Vete! ¡Déjame sola! ¡Ay, qué grosera! ¡Me las pagará! ¡Oigan! ¡Tengo esto! Así aprenderá. Pondré un poco de papel plástico sobre el inodoro. Deseará nunca haber usado sus poderes conmigo. ¡Listo! Llevaré esta broma al próximo nivel. Este slime se ve asqueroso. ¡Es perfecto! Le pondré los pelos de punta. Genial. A esperar que se asiente un poco. ¿Se está esparciendo muy bien? ¡Soy un genio! ¡Hasta yo creo que es asqueroso y soy la bromista! ¡Muy bien! ¡Pongamos el plan en marcha! ¡Tardaste una eternidad! ¡Estoy por estallar! ¡No puedo esperar para oír sus gritos! ¡No puede ser! ¡Qué asco! ¡Creo que voy a vomitar! ¿Qué fue lo que hizo? ¡Debo salir de aquí! ¡Destrozaste el retrete! ¡No puede ser! ¡Oye! ¿Qué estás mirando? ¡Es tan dulce y apuesto! ¡Uf! ¡No gracias! ¡Veamos! ¿Dónde está el tazón? ¡Ah! ¡Me asustaste! ¡Estás fuera de control! ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! ¡Quiero tenerlo! ¡Es mi anhelo! ¡Besitos! ¡Eres tan lindo! ¡Pero qué! ¡Me aplastas! ¡No puedo esperar al día que nos besemos! ¡Está fuera de control! ¡Debo enseñarle una lección! ¡Las bromas del baño son las mejores! ¡Y esta será asombrosa! ¡Solo usaré lápiz labial! ¡Dibujaré labios en mis manos de esta manera! ¡Debo rellenar bien la forma! ¡Hora de unos besitos! ¡Unos besitos al retrete! ¡Ah! ¡Parecen reales! ¡Con eso bastará! ¡Oye! ¡Ven un momento! ¡Quiero besar cada centímetro de su cara! ¿Podrías explicarme qué sucede aquí? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Quién besó el inodoro? Bueno, según esta foto, fuiste tú. ¡Sonríe! ¡No, no, no! ¡Yo no fui! ¡Mira lo bien que te besé en esta foto! ¡Recibiste un emoji! ¡Te haré pagar por esto! ¡Casi lista para la fiesta! ¡Dame eso! ¿Podrías dejar de molestar? ¿Puedo ir a la fiesta? ¡Jamás! ¡Oh, no eres divertida! ¡Oh, son bonitos! ¡No! ¡Basta! ¡Pero los quiero! ¡Oh, tengo una idea! ¡Mira lo que tengo! ¿Y ahora qué? ¡Esto podría ser útil! ¡Oh, eso es bueno! ¿Unas cuantas fotos más? ¿Qué está pasando? ¡Ay, no! ¡Creo que me dormí! ¡No importa! ¡Pensé que funcionaría! ¡Ok, ¿qué más tengo? ¡Espera! ¡Sí! ¡Oh! ¿Cuándo tomaste eso? ¡Soy fotógrafa! ¡Veo oportunidades! ¡Espera! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ah, se siente mejor! ¡Qué alivio! ¡Oh, esto es perfecto! ¿Y ese ruido? ¿Telly? ¡Basta! ¡Oh, si no! ¡Lo digo en serio! ¡Ya me voy! ¡Eres muy rara! ¡Ok, toma los zapatos! ¡Sí! ¡Sabía que eso funcionaría! ¡No camines tan rápido! ¡Quieta! ¡Y no me avergüences! ¡Hola! ¿Me da una bebida? ¡Claro! ¡Uh! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Bum! ¡Ah! ¡Sálvame, Mickey! ¿Qué hiciste? ¡No puede ser! ¡Voy a publicar esto! ¡Fue un accidente! ¡Perdón! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Me pregunto qué hace Mickey! ¡Mi cabello se ve bien! ¡Uh! ¡La sorprenderé! ¡Barrr! ¿Ah? ¡Dame el tesoro! ¡Estoy ocupada para tus juegos! ¡Una selfie! ¡Ah! ¡Yo también! ¡Fuera de aquí! ¿Por qué eres tan molesta? ¡Oh! ¡Ya casi es hora! ¡Ah! ¡Juguemos las escondidas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Me esconderé! ¡Au! ¡No olvido esto! ¡Tal vez pueda esconderme aquí! ¡No! ¡Nunca va a encontrarme aquí! ¡Oh! ¡Hay algo ahí adentro! ¡Podemos ser amigos! ¡Oh! ¡El cajón de ropa interior de Mickey apesta! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Bajo la cama! ¡Shh! ¡No le digan! ¿Se fue? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué está pasando? ¡Woohoo! ¡Ja, ja! ¡Oye! ¡Intento dormir! ¡Un terremoto! ¡Un minuto! ¡A festejar! ¡Oh! ¿Es una cita de juegos? ¡Sí! ¡Amo las citas de juego! ¿Qué está pasando? ¡Lo siento mucho! ¡Vamos por él! ¡Ja! ¡Fallaste! ¡Toma! ¿Qué fue eso? ¡Te atraparé! ¡Ah! ¿Tú no eres Jake? Por suerte. ¡Cuidado, chicas! ¡Aquí voy yo! ¡Dios mío! ¡Justin! ¡Hola! ¡Tal vez nos veamos por aquí! ¡Eso espero! ¡No puedes huir! ¡Au! ¡Wow! ¡Qué vergonzoso! ¡Mi cabeza! ¡Me quedará un chichón! ¡Ojalá me vea! ¡Suéltalo! ¡Espera! ¡Mira a Mickey! ¡Está sola! ¿Qué? ¡Vamos, Jake! ¿Qué está pasando? ¡Debimos hacerlo hace mucho! ¿Qué están haciendo? ¡Dame un beso, esposo! ¡Más trompita! ¡Todo menos eso! ¡Eli! ¡Basta ya! Sabes, no fue tan malo. Se lo diré a mi mami. ¡Wow! ¡Me hiciste muy feliz! ¡Tiene tus ojos! Bien, si Eli puede hacerlo, yo también. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Una humillación? ¡Aquí voy! ¡Hola! ¿Me hablas a mí? No, no sucederá. ¿Pero qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¡Wow! ¡Estaremos juntos por siempre! ¡Me aburro! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Oye, Mickey! ¡Toma esto! ¡No estoy ocupada! ¡No eres divertida! ¿Pero qué? ¡No importa! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Espera! ¡Eso no servirá! ¡Esto está mejor! ¡Wow! ¡Mi maquillaje no! ¡Te lo advertí! ¡Estás en problemas! ¡Nadie toca mi maquillaje! ¡Toma! ¡En el blanco! ¡Ahora voy a escapar! ¡Oh, no lo harás! ¡Te tengo! ¡Espera! ¡Hablemos de esto! ¡Ya es tarde para hacer eso! ¡Estoy enojada! ¡Ella nunca me atrapará! ¡No! ¡Debí hacerlo hace mucho! ¡Venganza! ¡Más de cosquillas! ¡Basta! ¡Le diré a mamá! ¡Me rindo! ¡No más cosquillas! ¡Bien! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡El bosque es genial! ¡Pero qué bueno que tengo mi teléfono! ¡Oh! ¡No me siento bien! ¡Tengo que ir al baño! ¡Ahora! ¡Oh, no! ¡Avejas! ¡Iré a otro lugar! ¡No, no, no! ¿Quizá por aquí? ¡Oh! ¡Ese camino se ve aterrador! ¡No! ¡Otro lugar! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está haciendo? ¿Tiene un balde, asiento de inodoro y una bolsa de basura? No entiendo lo que hace. ¡Un inodoro! ¡Mío! ¡Fuera de aquí! ¡Es una emergencia! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Qué alivio! Apenas sobreviví a mi terrible experiencia. Al fin logré encontrar tierra firme. Era casi imposible arrastrarme a la playa. Pero lo hice, aunque me dejó exhausto. No sé dónde estaba. Era una playa, sí, pero ¿dónde? Y entonces, por el horizonte, vi un crucero. Grité y pedí ayuda. Grité y pedí ayuda, pero fue inútil. Estaba atrapado en esa playa y completamente solo. Además de eso, moría de hambre. ¿Qué podía comer? Fue como si los cielos me oyeran. Una maleta en la orilla. Quizá mi suerte cambiaría. Era una de esas impermeables. Muy buena. Creí que la maleta sería mi salvación. Pero estaba equivocado. Dentro había bikinis. También había aceite. Y una cuchara por alguna razón. A quien le perteneciera empacó cosas extrañas. Pero su rareza fue mi bendición. Puse el aceite en la cuchara. Luego agregué azúcar al aceite. Usé una ramita de palito. Ahora a derretirlo. Nunca olí algo tan genial. El hambre convierte bocadillos simples en comida gourmet. Y aquí estoy. Amigo, vamos. Qué exagerado. Es cierto. Todo. Lo juro. Ah, como sea. Rían si quieren. Ay, conduce más rápido. Ok, tomaré algo mientras sigo en el tráfico. Odio la hora pico. Uy, cometí un gran error. Llegaré tarde. Es lo peor. Al menos ya no tengo sed. Oh, no. Esto no es bueno. Debo usar el baño. ¿Qué hago? Espera, tengo una idea. Corto la parte superior. Y uso cinta de espuma. Despegaré el papel. Y ahora la tapa. La cinta rodeará el borde exterior. Y haré un agujero en la tapa. Qué bueno que traje herramientas. Listo. Haré un pequeño agujero en mi ropa interior. Así, no muy grande. Y la boquilla encajará por el agujero. Sigue un tubo. Encajará en el agujero que hice. Perfecto, terminé. Muy bien, el tubo sale por la ventana. Oh, Dios, sí. Qué alivio. Oh, funcionó. Qué bien dormí. Wow, acampar es tan relajante. Oh, mi aliento apesta. Saldré de mi tienda. Busquemos mis artículos de baño. Oh, qué demonios. Oh, no. Mi pasta dental se arruinó. ¿Cómo diablo sucedió? Me encanta la naturaleza. Wow. Aum. Cierto, me caí. Eso lo explica. Bueno, no tiene arreglo. Pero sí es un gran lío. Oye, mejor usa esto. Oh, estás confundido. Déjame explicar. Tomé un pop it y pasta dental. Y agregué una pequeña cantidad en cada espacio. Lo llené por completo. Y luego tomé bicarbonato de sodio. Lo esparcí por toda la crema. El bicarbonato también limpia los dientes. Adelante, toma uno. Está bien, veamos. Oh, es mentolado. A cepillarme. Oye, gracias. Lo aprecio mucho. Te descuida. La higiene dental es importante. Oh, este nivel es difícil. No puedo superarlo. Faltan las coca-colas. Muy bien, empaca. ¿Qué demonios? Todo sigue aquí. Oye, David. Deberías empacar. Date prisa. De acuerdo. Bien. ¿Y mi mochila? Pero casi paso este nivel. Solo meto esto en mi mochila. Esto. Y esto. Y esto también. Y esta manta que me arrojó. Ay, fallé. Mejor termino de empacar. Oye, ¿listo? Vamos. Suena bien. Ya voy. Este parece un buen lugar, ¿verdad? Sí, así es. Los picnics son muy divertidos. Muy bien. Aquí están los platos. Los refrescos. Y las cucharas. No las olvidé. David, ¿y el cuchillo? Ah, el cuchillo. Sé que lo empaqué. No está aquí. Uy, no puedo confiar en que hagas nada bien. Un segundo. Tengo una idea. ¿Una tarjeta de crédito? ¿Para qué es? Mira y sorpréndete. ¿Ves? Funciona como un cuchillo y corta la corteza. Eso es. La sandía está cortada. ¡Guau! Eso es impresionante, David. Mmm, esta sandía se ve deliciosa. ¡Qué gran forma de pasar la tarde! Uy, pero qué fuerte está lloviendo afuera. Estoy empapada y embarrada igual. Excelente. Soy un completo desastre. Vaya, hace mal tiempo, ¿eh? Estoy empapado. Oye, ¿por qué tus zapatos están secos? Oh, sí, lo están. Te diré lo que hice. Tomé mis zapatos y luego una vela. Y luego a frotar. Hice que la cera cubriese mis zapatos. Y toda la superficie. Luego usé el secador de pelo. El calor hundió la cera en la tela. Esa parte fue divertida. Y voilà, zapatos impermeables. No puedo creer que esa ardilla robara tu sándwich. Oye, ve a ese charco. No, no lo sé. Está embarrado. Ok, bien. Aquí voy. Oye, guau. Funcionó como dijiste. Increíble. Adiós a los tenis mojados.